MOTO G.P. Cuando estás en MotoGP, si no tienes una moto muy top, luchas depende de la moto que tengas por la posición. Aquí, claro, aquí está un poco más abierto, están las motos un poco más igualadas, aquí tenemos la ilusión de poder optar por un podium, por la victoria. Entonces, claro, también por eso me lo he planteado y la verdad que es un reto difícil, pero bueno, lo vamos a intentar hasta el final. Sí, al final en todas las categorías el piloto es la parte más importante. Yo hasta me atrevería a decir que un 25-75%, 75% de pilotaje. He visto que es una persona, un piloto, un muchacho que tiene ganas de adaptarse, que lo hace con criterio, con tranquilidad, sin prejuicios. Venido de otras categorías, algunas veces los pilotos traen ideas preconcebidas, pero sabe que aquí las cosas son diferentes por la moto, los neumáticos, muchas cosas, y está trabajando bien, está intentando entenderla y sacarle partido. Empieza 2017, un año repleto de cambios para nuestro equipo. Competiremos en dos categorías. En Moto2 contaremos con el piloto Johnny Hernández, un colombiano que sueña con ser campeón del mundo junto a nosotros. Es una moto muy diferente a la MotoGP. Me ha costado adaptarme mucho a la salida de las curvas, porque no encuentro siempre la potencia que tenía antes para salir. Entonces claro, tengo que buscar más ese paso por curva para intentar hacer la salida más rápida. Desde la dinámica del vehículo por pesos y tamaño, aunque son más cercanas, por ejemplo, que una Moto3 y una Moto2, pero los neumáticos son completamente diferentes. El motor y la gestión del motor son completamente diferentes. Eso obliga a muchas cosas para el piloto, como adaptarse a la nueva manera de traccionar, a la nueva manera de buscar una línea para frenar y abrir, porque es diferente a cómo se podía hacer con una MotoGP. Sí, sí, es muy diferente. Sí, claro. Normalmente la gente, solemos tender a pensar que es mucho más difícil venir de una moto pequeña a una moto grande, que al contrario de una moto grande a una moto pequeña. Y la verdad es que una de las cosas que seguramente Johnny ahora está encontrando es la velocidad que necesita de paso por curva, la velocidad en general. Y eso con una moto pequeña ya se tiene, eso ya se lleva con una moto pequeña. Y viniendo de una moto grande, pues eso es una dificultad añadida, ¿no? Que poco a poco tendrá que ir cogiendo las sensaciones y acostumbrarse a esto. Las motos son mejores y, bueno, los pilotos también son muy jóvenes que ahora van muy, muy rápido. Cuando yo estaba era el primer año de Moto2, así que los que venían de la era de los dos tiempos a los cuatro tiempos tenían que adaptarse, el nivel no estaba tan, ahora el nivel estaba más alto. La verdad que muy bien, es un equipo un poco más familiar. Me voy adaptando a la moto. La verdad que muy bien, me han acogido muy bien los mecánicos, mi técnico, todos muy profesionales. Y nada, como te he dicho antes, es un trabajo, un grupo, un trabajo de equipo para buscar la próxima temporada estar ahí entre los primeros. Es una nueva ilusión con el AGR Team poder estar aquí en Moto2 e intentar buscar estar delante. Llegan semanas de mucho trabajo, decisivas para afrontar el inicio de temporada en las mejores condiciones. Un año ilusionante que, ojalá, nos traiga muchas victorias. Aquí no se puede venir uno a lamentarse. Aquí solo hay un camino, ¿no?, que es trabajar, trabajar y trabajar. A nivel personal, muy bien, muy trabajador, se le ve serio cuando está en la pista, cuando estamos trabajando juntos. A ver, lo va a intentar y seguro que va a luchar por conseguirlo. No soy un mago predictor, no lo sé. Pueden ocurrir muchas cosas, pero que va a trabajar para conseguirlo, no lo dudo. Nuestro objetivo es luchar por estar ahí delante. Tenemos que hacer un trabajo bueno ahorita durante la pretemporada para tener una moto competitiva. Y voy a dar el 100% para intentar estar ahí delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.